Hola, soy Tartan Chupita, estoy en internet.com Hoy vamos a ver conversión de grados radiales a grados hexagesimales Tenemos que si pi sobre 64 radiales es igual a x grados hexagesimales y minutos hexagesimales, bueno, y minutos hexagesimales y 60 segundos hexagesimales, hayan x más y más z Bueno, ¿cómo vamos a resolver este problema? De la siguiente manera Bueno, vamos a convertir pi 64 radiales a grados hexagesimales Pondría arriba, pues no, 180 grados hexagesimales y abajo pi radiales Se va, se va, y te queda entonces 180 sobre 64 grados hexagesimales Eso sí Ya, ahora esto lo tengo que convertir a grados hexagesimales Bueno, a minutos y a segundos 180 sobre 64 en posares Es 2 coma y algo Significa que esto lo puedo expresar como 2 grados más 180 Bueno, sería Sería 2 más algo sobre 64 integrados en grados hexagesimales, ¿cierto? Y sería, ¿cómo iría este algo? Sería 180 menos 2 por 64 Y eso es 52 Y eso es 52 Si tú multiplicas 64 por 2 más 52 te va a dar 180 Ya Entonces te quedan 2 grados más algo Y grados en minutos centesimales Si es hexagesimales, por lo menos Ahora, 52 sobre 64, ¿qué costa es? 0.8125 ¿Sí o no? Pero eso no lo voy a poner así Si no lo voy a poner de la siguiente manera Nosotros sabemos que un grado es 60 minutos Y un minuto es 360 segundos Perdón, 60 segundos Por lo que un grado equivale, pues, a 3600 segundos Un grado es 60 minutos Entonces voy a ponerlo de la siguiente manera En vez de poner un grado Voy a poner 60 minutos ¿No? Lo vemos hasta acá Entonces, 52 por 60 Entre 64 48 punto y algo 75 en sí es, ¿no? Entonces, esto es igual a 2 grados más 48 minutos O 48.75 minutos Esto lo puedo expresar como 48 minutos más 0.75 minutos Pero un minuto es 60 segundos Entonces, en vez de poner un minuto Voy a poner por 60 segundos Es así Y 0.75 por 60, ¿cuánto es? Por 60 es 45 Entonces, serás 2 grados más 48 minutos Más 45 segundos Esto lo podemos poner, ¿no? 2 grados, 48 minutos, 45 segundos Entonces, piso de 64 radiales es igual a 2 grados 48 minutos 45 segundos Entonces, el X va a valer 2 El Y va a valer 48 Y el Z va a valer, ¿cuánto? 45 ¿Qué es lo que me pide? X más Y más Z Y esto es igual a 50 más 45 95 ¿No? Unidad de esto tiene Porque el X es un número X grados es otra cosa diferente, ¿no? Es decir, ya 2 grados X vale 2 Y es 48 50 9, 45 Está bien Bueno, espero que hayas entendido Y si tienes alguna duda Pues déjame tus comentarios Gracias